El torneo de apertura 2023 terminó con un trago amargo para el equipo de tígeres y su afición, porque el sueño de poder lograr el primer bicampeonato en la historia del club, nuevamente se vio frustrado. Sin embargo, si algo dejaron en claro el técnico Robert Dantes y Boll y sus pupilos, es que a ellos el famoso síndrome de la campeonitis no les afectó. El equipo arrancó el torneo como campeón defensor, teniendo una actuación bastante aceptable durante la mayor parte de la campaña. Logró meterse a la liguilla de forma directa, calificando la tercera posición con 30 puntos y siendo uno de los rivales a vencer en la búsqueda del título. Bajo el manto del técnico uruguayo, el equipo ha hecho del estadio universitario toda una fortaleza, logrando cerrar el año sin conocer la derrota frente a su afición, con saldo de 11 triunfos y 8 empates. En el Clásico Regio 133, el equipo fue contundente y derrotó a Rayados 3 goles a 0 con doblete de guiñac y el primer gol de Diego Lainez con el escudo felino. En cuanto a nuevas incorporaciones, se sumaron provenientes de Europa, los mexicanos Eugenio Pizzuto y Marcelo Flores. Este último es el que recibió más oportunidades de jugar. Otros que llegaron fueron el arquero Carlos Felipe Rodríguez y Ossiel Herrera. Tomando en cuenta los juegos de Liga y Liguita del segundo semestre del año, Tigres disputó 23 y ganó un total de 10 en la fiesta grande. Eliminó al Puebla y Pumas, pero la América les quitó el sueño del bicampeonato. Para el próximo clausura 2024, se incorporará Juan Bruneta, argentino que para muchos fue el mejor jugador de la apertura 2023. Lo hará con la misión de seguir sumando un equipo que tiene como principal deseo alcanzar lo antes posible su novena estrella. Para Pasión Futbolera, René Fernández.